Soy tu amigo, Néstor García, y los legendarios del Perú, para conquistar tu corazón, y el maestro, Mac Chano. En ese requinto, estoy borrachito, de puro sentimiento, la mujer que amaba, ya me ha olvidado. Por esa chinita, no ando tomando, por esa gordita, ya me estoy perdiendo. Borrachito, por tu amorcito, borracho, en las cantinas. Ya son varios meses, que ando tomando. Tomando, tomando y pensando, como olvidarla. Olvidarla nunca, nunca he logrado, solo con la muerte, podría olvidarla. Borrachito, voy a acabar, por tu cariño voy a morir. Borrachito, terminaré, en qué brazos acabaré. Borrachito, voy a acabar, por tu cariño voy a morir. Borrachito, terminaré, en qué brazos acabaré. Borrachito, terminaré, en qué brazos acabaré. Salud, salud. Cristian Cuadros, por Arequipa. Junso, señora María Luz Tanta. Y señor Florian Sánchez. Por Ayacucho. Así, así. Aníbal Quispe Huerca. En Pedregal. Willy Coscomantilla. Willy Coscomantilla. En Cotabambas, Perú. Junin. En Red. En Cotabambas, Perú. Junin. Y ya. Sonita.